¡Suscríbete al canal! Aunque tengan que perder o ganar, pero que se les dé posibilidades, parece que no es tan fácil de todas maneras. Aunque hay algunos casos que han dejado las elecciones del 8 de octubre, las provinciales, de dirigentes jóvenes que han logrado buenos resultados en las elecciones. Y saludamos aquí al Intendente Electo de Virasoro, Emiliano Fernández, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, lo primero, nos han dicho que... ¿Cuántos años tenés? ¿30 y piquito? 33. 33. No sé si será, alguno tiene el dato, pero uno de los más jóvenes electos en el cargo de Intendente. En concejales hay, tal vez, edades desde los 20 y pico. Creo que ya en la elección anterior se dio eso, que mucha gente que no llegaba a los 30 estaban en cargos legislativos. Bueno, recién se fue a Aragón, también entró muy joven al Congreso de la Nación. Pero en cargos ejecutivos es más difícil, ¿no? Sí, creo que tenés el caso ahora del Intendente Electo de San Roque y Mateo Maidana en la Cruz, que creo que con 30 años fue Intendente. Creo que el más joven, si no me equivoco, fue Tatina Acevedo de Matilla. Y está el caso de Navarrete en Santa Ana también. Navarrete también. Pero siempre hablamos de casos puntuales, son la excepción hablar de... No es fácil, la renovación. Bueno, ¿por qué es difícil? Bueno, porque existen partidos tradicionales, existen muchas estructuras. Es muy reciente todo esto de, por ahí, algunos conceptos de la nueva política, de dar participación a la juventud. Y también hay un prejuicio que se va rompiendo en la sociedad y que los jóvenes por ahí no tenemos experiencia para enfrentar los desafíos de gobernar, ¿verdad? Bueno, creo que eso es lo que me pasó a mí en el 2013. Con 29 años fui candidato a Intendente, salí segundo en esa oportunidad. Pero bueno, uno de las derrotas tiene que aprender. Nos sirvió para corregir errores. En 2015 nos postulamos en la Legislativa, ganamos las elecciones a concejales. Bueno, ahora en el 2017 el pueblo de Virasoro nos dio su confianza. ¿Cómo está Virasoro? Bueno, en este momento, digamos, económicamente se nota un poco el estancamiento, un poco de crisis. Recién ahora se está empezando a reactivar el sector forestal, maderero. Políticamente tuvimos algunos inconvenientes con una gestión que, digamos, está catalogada por bastantes prolijidades. En el Consejo Deliberante tuvimos que apelar a una denuncia penal por movimiento de partida sin autorización del Consejo Deliberante. Hay otra denuncia penal por el famoso caso de los hurto de cheques, que hasta ahora no hubo avances. Así que en ese sentido también la sociedad de Virasoro apostó por el cambio, cansado también de una gestión que le dio la espalda al pueblo. Virasoro no se mueve a dos velocidades. Le digo la sensación que me dio a mí. La parte privada crece, 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 crece. Pero la última vez que me fui a Virasoro a encontrar una ciudad con escasa iluminación, sucia, sin la prestación de los servicios, pasto en las plazas. O sea, es como que el Estado en sí no tenía la misma velocidad con la que trabaja la parte privada, que es el polo productivo más importante de la provincia de Corrientes. Como bien decís, es el polo productivo más importante de la provincia. Virasoro tuvo una explosión demográfica en los últimos 30, 40 años, que fue duplicando su población por censo. Lamentablemente eso no fue acompañado con la inversión en infraestructura. Bueno, y también tenemos por ahí la falta de la capacidad de gestión de ir a buscar recursos, no solamente en la provincia, sino también en Nación. Yo lo decía en la campaña, estoy de acuerdo con el discurso de alinear Nación, provincia y municipio, pero esa alineación no es automática. Uno tiene que tener la capacidad de gestionar. ¿Por qué espacio político resultaste electo? Bueno, nosotros creamos un frente que se llama el Frente Renovador Virasoreño. ¿Tiene que ver con masa? Que nada tiene que ver con masa, sino que es una imitación de la renovación de misiones, en el cual los partidos tradicionales, tanto el PJ como el radicalismo, se juntaron con un proyecto común de provincia. Nosotros pensamos lo mismo, en crear un proyecto de ciudad independientemente de los partidos políticos y basándonos en un esquema exclusivamente local. ¿Se siente más misioneros que correntinos? Bueno, tenemos un fuerte vínculo con misiones que es comercial, cultural, con la capital al quedarnos a 330 kilómetros, no nos olvidemos que Posada está solamente a 90 kilómetros. Nosotros tenemos muchos, hasta en temas de salud, tenemos muchos pacientes que se atienden en el hospital Madariaga antes de venir a Corrientes. Entonces, sí, por supuesto que hay un vínculo con misiones. Tenemos un porcentaje muy importante de la población de Virasoro que es de origen misionero. Pero estamos en Corrientes y somos correntinos. Claro, claramente usted consultó la mayoría de los votantes de Virasoro y que le dan un crédito significativo para lo que va a ser la etapa que viene estos cuatro años. Pero la pregunta que muchos hacían en Virasoro y seguramente fuera de allí era cuánto iba a jugar en esta nueva intendencia de Emiliano Fernández la historia familiar y particularmente el vínculo con Rudy Fernández, que es un hombre que ha tenido gestión en Virasoro y además trascendencia política fuera de la provincia de Corrientes y no solamente aquí, ¿no? Sí, no, por supuesto. A ver, siempre es una persona a quien consulto. Pero bueno, Rudy hoy está retirado de la política. Creo que uno tiene que aprender de los errores que pudo haber cometido Rudy, que pudo haber cometido la actual intendenta. Hay que tomarlo bueno. Eso por ahí es lo que hoy plantea la nueva política. Y cuando hablamos de la ausencia política de Estados, esto es decir, continuemos todo lo que está bien hecho y corrijamos aquellas cosas donde se cometieron errores. ¿Cuál es tu vínculo con Rudy Fernández? Bueno, aparte de ser mi padre, creo que es... Claro, porque lo decís, lo tratás, Rudy, no decís mi papá. Bueno, aparte de ser mi padre, yo lo considero un amigo, un referente. ¿Pero te pesa ser el hijo de él? ¿En algún momento sentiste eso? Bueno, en el 2013, en la campaña del 2013, fui catalogado como el hijo de. Por ahí debo agradecerle el hecho de que haya entendido también este concepto de la renovación y que haya dejado el lugar para que uno abra su espacio. En la campaña del 2015 y en esta campaña él no participó. Y bueno, eso ha permitido que la gente me conozca hoy como Emiliano y no como el hijo de. Emiliano, ¿cuánto te marcó la crisis institucional de Corrientes del 99? Vos eras adolescente, tenías 16 años. Mucho se habla de que los jóvenes no quieren participar de la vida política, que se abstraen. Inclusive cuando tienen 18 años todavía preguntan a quién se puede votar. No es el caso de todos, pero muchos. Sí, más que la de Corrientes, la que me influyó fue la Nacional de 2001, donde yo estaba terminando la secundaria. En ese momento, por ahí, mi futuro estaba en otro lado. Me estaba volcando a la ingeniería informática, porque me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la informática y la tecnología. Bueno, ese hecho desembocó en el famoso que se vayan todos. Y dije, bueno, si uno no se involucra y no participa, van a seguir estando los mismos de siempre. Y nosotros, estando del otro lado del mostrador, es fácil quejarnos sin aportar nuestro granito de arena. Entonces, eso hizo que vaya a Buenos Aires, que estudie ciencias políticas. Emiliano, te veía con Lisandro Almirón, con quien trabajaste en el Armado Político. El otro día conversaba con él en casa de gobierno, en el patio, respecto de los emergentes, de las figuras que aparecen, de la necesidad de la gente de interpretar que hay un emergente y llevar una cantidad de votos, Mario Bofill en algún momento, Ariel Baez en esta elección, Nelson Lobera en la capital. Y yo le decía a él que había también un peligro, que era el que la gente vaya a buscar a los emergentes por el fracaso de los políticos más tradicionales. Recién hablabas de lo que cuesta en los pueblos surgir. Y yo decía, hay también peligro en las figuras nuevas respecto de los comportamientos. O sea, si un pibe se comporta como un viejo, rápidamente la decepción puede ser mucho más grande. Tengo entendido que a vos te hicieron una denuncia por una cuestión de cobros supuestamente indebidos, pero que no dejaste pasar el tiempo y respondiste con una contradenuncia rápidamente, denunciando al denunciante con los elementos en la mano. Advertiste que ese podía ser un peligro serio en virtud de que estás arrancando tu carrera política. Digo porque ahora, dentro de poco comienza un caso emblemático, que es el caso del concejal Pereira en Goya, que termina en juicio oral, si no me equivoco. Y acá hubo rápidamente una respuesta tuya para dejar que la ciudadanía ponga las cosas en superficie y saque una conclusión. Sí, hubo mucho más que una denuncia penal. Hubo una campaña sucia, muy fuerte. Tuve que salir a contestar precisamente porque consideraba que era algo serio que te denuncien penalmente. A mí no me causa ninguna gracia que me denuncien penalmente por una situación infundada que solo era para buscar un rédito electoral. Ahora, uno conoce las reglas del juego de la política, pero uno está tranquilo que la sociedad está dando fuertes muestras de que condena rotundamente este tipo de maniobras, condena rotundamente las campañas sucias. Y quienes se encargan de hacerla quedan cada vez más relegados en la sociedad. Y eso es lo que ha pasado en Virasoro. El sector que impulsó esas maniobras ha perdido la elección de forma contundente. ¿Renunció el viceintendente esta semana? Eso tiene que ver... Bueno, faltan dos meses para que... Menos de dos meses, o sea, una renuncia a esta altura. Pero en la carta de renuncia, además de argumentar motivos personales, argumenta una discusión o la falta de acceso a información. Estamos hablando del ingeniero sabio. ¿Hay crisis institucional a su vez en Virasoro, además de esto que planteaba, una cuestión de desinversión? Sí, hay una crisis institucional y política de hace tres años. Este quiebre se dio hace tres años entre la intendente actual y el viceintendente. Pintos, ¿no? Es una señora mayor. Pintos y sabios. Hace tres años quedan roto relaciones, no se llevan bien. Eso también ha sido un factor que la ciudadanía de Virasoro interpretó ese dato. No puede ser que las dos máximas autoridades de la ciudad estén peleados. Cuando la ciudadanía un año atrás le había dado el respaldo masivo. Otra coincidencia con Goya, Goya tuvo el quiebre entre Basi y Zapata, con Zapata denunciando hechos de corrupción. Eso fue al principio de la gestión, la renuncia de... Dos localidades donde el quiebre institucional tiene algún tipo de impacto. Claro, y hace unos meses atrás el ingeniero Sabio había presentado una nota al Consejo de Liderantes denunciando que lo habían bloqueado del sistema informático para ver todo el tema referente a las órdenes de compra. Bueno, ahora se ve que ya ha sido eliminado totalmente del sistema y bueno, creo que ha sido el punto final de una relación y por los otros motivos que argumentaba, que es cuestiones personales, ha decidido renunciar ante el tiempo. ¿Por qué cree usted que hay tanto descrédito hacia los políticos? ¿Por qué la juventud está desencantada? Bueno, creo que tenemos muchos ejemplos en este país. Es algo que debemos trabajar y creo que la juventud tiene que tomar nota de eso. Tiene que tomar nota de eso. Tampoco debemos creernos que nos vamos a llevar el mundo por delante. Hay que trabajar con las personas que tienen experiencia, tomar sus conocimientos y por supuesto, yo no me voy a cansar de decir, corregir los errores. Una de las cosas que diría Rudy Fernández era que Virasoro se transforme en departamento. ¿Tiene esa misma idea? Bueno, a ver, creo que Virasoro no necesita ser departamento para recategorizar los servicios de salud, de educación, de justicia, que era lo que reclamaba el proyecto del departamento de Virasoro. Sí, por supuesto que Virasoro es una ciudad pujante, es una de las ciudades más importantes de la provincia económica y políticamente. Y si bien el gobierno provincial ha invertido y ha prestado atención a demandas de Virasoro, creo que debemos insistir más todavía. ¿Qué cosas le reconoce a la Intendente Pinto, que tuvo dos períodos? Muchos dicen en Virasoro que el primero fue mejor que el segundo. ¿Qué cosas le reconoce de esa tarea cuando dice, bueno, lo que está bien hay que seguir, lo que está mal hay que modificarlo? ¿Cuáles son los puntos que rescata de ese proceso? Bueno, a ver, creo que tuvo una buena relación con el gobierno provincial, le faltó gestión con el gobierno nacional, independientemente de si el gobierno nacional era fin o no, porque estos últimos dos años el gobierno nacional era fin y no se consiguieron cosas, sí se consiguieron cosas con la provincia. Eso le rescato a la Intendente, haber tenido una buena relación con la provincia, que es lo que nosotros vamos a propiciar, tener una relación madura, seria, responsable, de forma institucional y política, con el gobernador, el doctor Gustavo Valdés, y por supuesto con el presidente de la Nación. ¿Ha charlado con Gustavo Valdés? Le he enviado un mensaje de texto felicitándolo por el triunfo y, bueno, poniéndome a disposición para trabajar en conjunto. Decía recién al principio, en realidad, que esto de la alineación Nación-Provincia-Municipio no se va a dar automáticamente. Desde Virasoro, ¿cómo visualizás esa, o cómo se tiene que traducir esa alineación para que sea beneficioso para esta localidad? Bueno, es fundamental golpear las puertas, insistir. Entonces nosotros en la campaña decíamos que Virasoro tiene que tener una oficina de gestiones, y de negocios, tanto en la capital de la provincia como en la capital federal, donde vamos a presentar todas las demandas y los proyectos que Virasoro necesita, tanto en Corrientes como en Buenos Aires. Esa sería una de las primeras cuestiones que, si lo prometió en campaña, tendrá que hacer una oficina acá en la capital de la provincia y otra en Buenos Aires. Sí, por supuesto. Bueno, estos últimos días he mantenido reuniones en Buenos Aires. Sí, tengo que agradecer porque voló exclusivamente para estar en el programa y ahora tiene que seguir. Y mañana temprano me vuelvo a ir porque tenemos también una reunión muy importante con el líder de la organización Un Techo para mi País, precisamente porque teníamos una propuesta para el tema del déficit habitacional de aquellas familias más vulnerables, no aquellos que pueden entrar a los sistemas y los programas federales de vivienda. ¿Con qué consejo de liderante le va a tocar gobernar al menos estos primeros dos años? Bueno, nosotros tenemos seis concejales propios sobre 13. Los otros siete son un concejal de Proyecto Corrientes, tres radicales, uno del PRO y dos justicialistas. Estamos convencidos que la relación va a ser de consenso, de diálogo, de debate. Virasoro ha dado un ejemplo, el Consejo de Liderante de Virasoro, en el año 2016, siendo ocho concejales opositores contra cinco oficialistas, hemos aprobado más de 100 ordenanzas muy importantes para el futuro y la planificación de Virasoro y la gran mayoría de esas ordenanzas fueron aprobadas por unanimidad. Es decir, hubo debate, hubo aportes del sector oficialista y bueno, se concretaron en normas. ¿Espera algo parecido? Esperamos algo parecido. Tengo muy buena relación con el concejal del PRO que va a ingresar, muy buena relación con el concejal de Proyecto Corrientes, así que estimamos por el estilo que tenemos de gestión, de conversar y trabajar en conjunto. Bueno, tengo por acá algunos, yo estoy leyendo algunos de los mensajes que están en la transmisión en vivo, en el Facebook Live de Equipo de Noticias. ¿Vivo Live? ¿Facebook Live? Está bien. Se entiende, se entendió más o menos. Y vos tenés algunos de los mensajes de Twitter, ¿no? Que están llegando. Exactamente, a través de arroba Equipo Noticias en Twitter nos van llegando y también sobre el hashtag Equipo de Noticias, que es numeral Equipo de Noticias, así nos pueden dejar. Más los mensajes que van llegando, por supuesto, tenían que ver con los que había pasado recién. El tatuaje en la espalda de Aragón parece que... Fue uno de los temas. Uno de los temas. Sí, 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 sí. Néstor, ¿usted tiene algún tatuaje de algún dirigente político, no? Nada. ¿Se tatuaría la cara de algún dirigente político? No tengo tatuaje en el público. Directamente, ni siquiera. Tema madera. ¿Cuánto importa para Virazoro? Y cuán lejos o cuán cerca estamos de que la madera se le agregue el valor necesario para que se convierta en uno de los principales motores de la economía, más de lo que ya es. Porque hoy, o sea, corrientes, la madera es muy importante, con Gustavo que maneja el tema de producción. Pero siempre se plantea, ¿cuándo vamos a tener casas construidas con madera de corrientes? ¿Cuándo vamos a tener muebles construidos con madera de corrientes? Pasteras. Pasteras, también. ¿Está a favor de las pasteras o no? Bueno, mire, el gobierno de la producción hace dos años atrás, creo, había presentado un informe realizado por el Banco Mundial donde estipulaba que el sector forestal y el turismo eran las dos áreas más importantes que tenía que desarrollar la provincia. Y Virazoro es el polo forestal de la provincia. O sea, que es una cuestión muy importante para nosotros. Yo he escuchado y celebro porque vendría a cerrar la cadena de producción, las gestiones que estaba haciendo el gobernador Colombi y que estimo que el gobernador Valdés también la va a continuar, del hecho de la instalación de una pastera en corrientes. Porque corrientes hoy... ¿En Virazoro se instalaría la pastera o no tienen el dato de dónde estaría? No tenemos el dato. No sé si va a ser del lado del Paraná o del lado del Uruguay. Creo que sería más el lado, lo más conveniente sería el lado de Ituzangó por el tema del río. Un datito, déjame que te agregue ahí. La semana pasada se cerró la segunda etapa, se me fue el nombre, del programa de energía renovable de la Nación. De Biomasa. Sobre los 20 proyectos de Biomasa presentados, 5 corresponden a la provincia de Corrientes y 4 están en el área de Virazoro, digamos, Virazoro, Santo Tomés, más. Así que Biomasa, vamos a contar a quien nos está mirando, es lo que va a utilizar para la generación de energía son los residuos y los desechos forestales. Usted va a un aserradero, corta la madera, los costaneros, la serrín y demás, hoy se le prende fuego. Bueno, eso va a ser la materia prima para la generación de energía. Sí, que podría abastecer en los parques industriales, pero a su vez podría estar interconectado con la red y abastecer también las ciudades. Claro, el proyecto más grande es el proyecto Fresa, donde fue el Ministro de Energía de la Nación, Aranguren, a poner la piedra fundacional, eso del grupo Pomera, va a aportar no solamente energía a la ciudad y a la provincia, sino como bien decía, al sistema interconectado. Pomera está ahí. 60 millones de dólares en etapa inicial, es una inversión enorme. Sí, pero todavía no está generando energía. No, no, recién está en la etapa de, digamos, fundacional, donde se ha, tengo entendido, se ha perforado el acuífero porque esa industria necesita mucho volumen de agua. Bueno, TAPEIGUAC está allí, en Mirasoro, está generando energía a través de la biomasa, pero para su consumo propio. Para el autoconsumo. Y es uno de los que presentó el proyecto para volcar también a la red. En esta cuestión de alineamientos políticos, seguramente habrá seguido el transcurso de las elecciones nacionales, obviamente de las provinciales, ¿dónde se coloca? ¿Dónde se ubica? ¿Se siente cerca del peronismo? ¿Se siente cerca del encuentro por corriente? Estuvo, obviamente, trabajando para la campaña de Gamago. ¿Cómo se definiría políticamente? Bueno, a ver, nosotros, como le digo, nos enfocamos en lo local, en el cual es, en el 2015 hicimos una alianza que llevaba a las cuatro alianzas provinciales. En esta elección llevamos a los dos candidatos a gobernadores. Si bien tuvimos más partidos políticos que apoyaban al candidato Camao, también hemos apoyado al candidato Gustavo Valdés. Y nuestro discurso en Mirasoro fue exclusivamente local, orientado a la intendencia. Nosotros, como le dije, vamos a tener una relación institucional y política de trabajar en conjunto con el gobernador electo. ¿No se ve trabajando en la provincia? ¿En el futuro? No, no. Yo creo que tenemos que ser respetuosos con el votante de Mirasoro que hoy nos eligió para gobernar la ciudad. Bueno, después ya habrá tiempo. Creo que uno no puede apresurarse y dar pasos que todavía no arrancó con el objetivo primario que es la intendencia de Mirasoro. ¿Van a conformar un foro de intendentes? ¿La relación con otros intendentes? ¿O ese esquema tampoco funciona? Porque ha habido foros de intendentes de distintos partidos políticos, foros de intendentes en función de regiones productivas. Pero la particularidad de Emiliano es que tiene un discurso local. A veces los foros de intendentes se arman en afinidades de identidad política. O sea, foros de intendentes radicales. No necesariamente políticos, pero sí como microregiones productivas. O sea, podría ser una... Por supuesto, todos foros de intendentes que sea para discutir algunas temáticas que atañen a cada comunidad, por ejemplo, el tema energético. Mirasoro, con estos proyectos de biomasa, problemas de consumo no tiene. Nuestro problema es de la distribución, de las redes de distribución. Y creo que en muchas localidades de la provincia tenemos los mismos inconvenientes. Entonces, todo lo que sea para contribuir y aportar un granito de arena para que el gobernador tenga una mejor gestión o hacerle reclamos de forma constructiva sobre determinadas temáticas, por supuesto que podamos tener una buena relación con otros intendentes. Fernández, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Ha hecho un esfuerzo que valoramos de haber venido exclusivamente para conocerlo. Hay expectativa a través de toda persona que representa una renovación. Viene como un vaso lleno de expectativas y estará justamente en ustedes o en usted no defraudar. Bueno, Cristina Vicentín es la que justamente quería plantear esto. La renovación de la política, pero con nombres propios. Así que, bueno, por ahora, esperamos que la próxima que venga no tengamos que estar hablando de ninguna crisis institucional o que le quitan la clave a un viceintendente y lo eliminan del grupo de WhatsApp. Parecen esas cosas. Y que no desaproveche la oportunidad porque Virasoro, la verdad, Virasoro, para mí, en lo personal, es el futuro de la provincia. Está en un lugar muy codiciado. Estamos hablando de una locomotora productiva. Y me parece que en el momento ideal, porque como él decía, probablemente haya que esperar un tiempo en términos de alineación, pero si el norte es el indicado y él está planteando algo bastante renovador, esto de una oficina en capital de corrientes, una oficina en capital federal para motorizar, me parece muy interesante. Y que esto derrame o genere lo que es el principal tema que tiene la provincia, que son los índices sociales, mejoren. Y aparte, otra cosa, fíjate que hay energía renovable y parques industriales, Santa Rosa podría ser lo más cercano a Virasoro, pero Santa Rosa todavía tiene un problema de generación energética importante. Virasoro no lo tiene. O sea que me parece que es un lugar muy codiciado. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hacemos la pausa, seguimos en un ratito.